Me faltaba amor Me faltaba paz Me faltabas tú ¿Quién iba a pensar Que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida A borrar las noches De amargos desvelos A darme la luz Tú que eres mi sol Que eres mi consuelo Hoy te siento aquí En mi corazón Estar junto a mí Se enlutó el dolor y Y la confusión Ya no existe aquí Ahora soy feliz Porque la razón La he encontrado al fin Me faltaba amor Me faltaba paz Me faltabas tú Llegaste a mi vida Me faltaba A borrar las noches De amargos desvelos A darme la luz A darme la luz Tú que eres mi sol Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Y hoy te siento así En mi corazón En mi corazón Estar junto a mí Se enlutó el dolor Y la confusión Ya no existe aquí Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque la razón La he encontrado al fin Me faltaba amor Me faltaba paz Me faltabas tú Me faltaba amor Me faltaba paz Me faltabas tú